Música Hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno gente nuevo video de la agenda semanal Y aquí está que hay de nuevo día miércoles tendríamos la oro royal Pues sería ese skin femenina La cual ya se había indicado anteriormente Pues bastante bien también tendríamos el día jueves Pues que regresa la incubadora de pandilleros Y justamente como se los decía hace unos días iba a regresar Pues aquí está para los que no querían Pues aquí se los pongo que yo no miento pues bastante bien Día viernes tendríamos la Thompson de la suerte Pues sería esa skin pues la veríamos Lo más probable es que en algún evento de cartas De igual manera ya se le brindará cobertura pronto Día sábado tendríamos evento de recarga pandilleros Pues el pergamino y tres tickets ok También el día martes tendríamos otro evento de recarga evolutiva Pues de la M4A1 con los rubis Otros rubis y los pergamino No los tickets Piedra evolutiva y tres tickets ok Pues 500 diamantes Pues bastante bien una agenda semanal algo floja Pero pues está yo creo que algo aceptable ok Pues ahí están cracks son las novedades de esta agenda Y pues comenten su novedad favorita No olviden dejar su like si les gustó el video Y nos vemos más tarde con video informativo Bye Bye